Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que me estén viendo. Les voy a enseñar este truco para mantener lo que son los jitomates por más tiempo. Ven que aquí yo tengo estos que ya están un poquito maduros. Pues vamos a ver cómo le vamos a hacer para poderlos conservar más tiempo, porque pues sí son bastantitos y la verdad ya están todos maduros, entonces necesitamos hacer algo. Para esto vamos a ocupar los que son los jitomates, ajo y cebolla. Ahora, lo primero que vamos a hacer es quitarle el ombliguito con un cuchillito. Así como te estoy mostrando. Se quita el ombliguito y por esta parte vamos a hacer una cortadita, solamente así, muy suavecita, así. Esto lo vamos a hacer en todos los jitomates. Mira, te muestro que es muy, muy fácil. Y igual, muy, muy, no tan profunda. Hay unos que ya están más maduros que otros. Ya urge, urge hacer algo. Antes de que se nos echen a perder. Mira, ya una vez que tenemos aquí todos los jitomates, ya le hicimos el mismo proceso a todos. Ahora, vamos al siguiente paso. Ven y te muestro. Mira, ya una vez que tenemos aquí todos los jitomates, ya le hicimos el mismo proceso a todos. Aquí, como puedes ver, puse una olla con agua y le puse, ahorita ya está hirviendo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner los jitomates que ya previamente le quitamos lo que fue el ombliguito y hicimos las cortaditas aquí. Ahí los vamos a dejar alrededor de 5 minutos y revisamos. A ver cómo van. Yo los voy a tapar. Aquí, una vez que ya pasaron los 5 minutos, ya la piel se les puede retirar. Entonces, lo que vamos a hacer es apagar ya lo que es el agua y los vamos a sacar de aquí. A esta técnica se le llama escalfar. Ahora vamos a llevar a que se enfríen para poderles quitar la... retirar lo que es la piel. No sé si así se haga, pero yo es como lo hago y me ha funcionado a mí. Mira, como puedes ver, aquí ya prácticamente la piel se les está despegando. Entonces, lo que vamos a hacer es quitarle la piel. Mira, súper, súper fácil. No batallas nada. Si están un poquito calientes, pero no importa. No te quemas porque lo único que retiras es la pielecita y está pues prácticamente ya para arrancarse. Mira, súper, súper fácil. No le estamos batallando nada. Y así te van a durar. Ya que se enfríen estos jitomates, los vamos a meter en una bolsita de las de resellables o en algún recipiente, no sé, donde tú quieras. Y las vamos a meter al refrigerador, al congelador o al refri, dependiendo. Bueno, si tú lo haces como para una semana, pues en el refri abajo, en la parte de abajo está bien. Pero si haces más cantidad y dices, no, en una semana no me la voy a terminar, pues los podemos congelar también. ¿Ves qué fácil es? Yo estos jitomates los voy a dividir en dos partes porque voy a congelar unos o guardar en el refri unos así enteros para poderlos moler con lo que tú quieras. Y voy a preparar otros. Ahorita te voy a enseñar cómo es lo que los vamos a preparar. Entonces vamos a separar unos cuantos porque no los vamos a llevar a cocinar todavía. Entonces, para lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner el sartén, le prendemos, esperamos que sea caliente para poner poquito aceite y los condimentos que siguen. Ya una vez que nuestro sartén está caliente, vamos a agregar chorrito de aceite. Y aquí vamos a agregar lo que son unos ajos. ¿Cuántos ajos? Pues los que tú consideres. Esta es una salsa, vamos a hacer una salsa base para que la tengas en el refri para poderla utilizar como tú quieras prácticamente. Vamos a agregar lo que es la cebolla. Aquí tenemos ajo y cebolla nada más. Ya una vez que nuestro cebolla está transparente y que ya huele bien, bien sabroso esto, vamos a agregar lo que son los jitomates. Los jitomates yo nada más con un cuchillo le di unas ligeras cortaditas y quedaron así. No importa, porque esto recuerda que lo vamos a moler, puesto que vamos a hacer una salsa. Esta es una salsa base que vas a tener tú en tu refrigerador para que la puedas utilizar cuando tú quieras y se te haga más fácil. Esa es la salsa básica. Ya si tú le quieres condimentar con orégano, también lo puedes hacer. Yo no le voy a poner orégano, el orégano ya si cocinamos a lo mejor alguna pasta que lleve orégano, entonces al momento de estarla cocinando, le ponemos el orégano. La vamos a esperar a que hierva muy bien y aquí vamos a agregar también sal, pero más adelante, ahorita no. En este punto que nuestro jitomate ya está hirviendo, vamos a agregar sal. ¿Cuánta sal? La cantidad que tú pienses que es la suficiente. Puedes agregar un poco sin llegar a salarlo mucho, ya que cuando cocines o la ocupes, le puedes poner un poco más de sal. Vamos a dejar que se disuelva muy bien para llevarlo a moler. Vamos a esperar a que hierva, no sé, dos minutos más y estará listo. Aquí ya está listo. Ya vamos a apagar y esperar unos minutitos para que se enfríe, para poderlo llevar a moler. Aquí ya están listos, miren. Esas son las dos maneras. Aquí lo tengo nada más escalfado. Esto lo vamos a meter al refri. Y si piensas no acabártelo en la semana, lo puedes congelar también. Y así es como quedó la salsa. Esta salsa es una salsa base. Esto ya lo tienes y aquí ya le puedes agregar lo que tú quieras cuando vayas a cocinar. Es las dos maneras que tenemos de conservar lo que son nuestros jitomates y que no se nos echará a perder. Esta es otra manera. Aquí nada más puse los jitomates que le quitamos la piel. Y tiene ajo y cebolla, así como todo lo que es el ajo y la cebolla en crudo molido. Y esta es tu base, tu salsa base para lo que es las sopas. Esta que te estoy mostrando acá es para salsas. Y este pues es para que lo puedas tú guisar como tú quieras. Son las tres maneras que te enseño de cómo conservar tus jitomates. Espero este video les haya gustado y sea de su agrado. Como ven, este es un truco muy muy bueno. Bendiciones infinitas para todos. Nos vemos en un próximo video.